Tengo entendido que te gusta mucho el básquet. ¿No estás mirando la serie de Michael Jordan, de Chicago Bulls, The Last Dance? Sí, me gusta mucho el básquet y estoy mirando la serie, pero me quedé en el capítulo 7. Me faltan los últimos tres, que los tengo que liquidar pronto para no enterarme por fuera de lo que sucede. Está buena, está buena. La verdad que ese documental está muy bueno. Está bien hecho. ¿Y de dónde nace ese amor por el básquet o por qué te gusta tanto? ¿Desde chico? No, ahora unos 5 o 6 años con mi hermano jugábamos a la Play y dijimos vamos a probar el juego de básquet. Y de ahí lo descargamos, empezamos a jugar yo contra él, clásico. Y bueno, yo me elegí un equipo y me hice hincha de ese equipo, fanático de ese equipo. Empecé a seguir a ese equipo y bueno, ahora después ya empecé a mirar básquet. Sobre todo me gusta mucho la NBA y soy fanático de uno de los equipos. ¿De qué equipo? De Houston Rockets. ¿Y de ahí? ¿James Harden? Sí, sin duda. Tengo un videíto para mostrarte, ¿no es James Harden el que te va a hablar? A ver. Porque vi un montón, no apareció más rato, mirate. Pero un ex compañero tuyo mandó el siguiente video. Hola Mauro, ¿cómo va? Nada, tengo muchas historias y muchas anécdotas con él. Concentramos juntos. Es uno de los grandes amigos que me dio el fútbol. Nos hemos ido hasta de vacaciones juntos. Y la verdad que anécdotas tengo muchísimas. Voy a dejar que cuente alguna a él, las que más le guste. Lo que sí puedo contar es que tenemos gustos parecidos, que nos gusta la NBA, nos gusta el básquet. Y bueno, tenemos un pequeño clásico ahí, así que que lo cuente a él. Un abrazo grande. Franco Soldano, jugador de Boca, amigo tuyo, amigo desde Unión, hace bastante. Terminalo, contá, ¿qué es ese clásico que tienen? Y también hay mucha rivalidad porque a él le gusta mucho el básquet. Él jugó al básquet y también juega el juego de la play. Y concentrábamos juntos. Entonces, por ahí, sobre todo en las pretemporadas, él llevaba la play. Y jugábamos partidos y se volvió medio clásico. A veces caían para su lado y a veces para mi lado, pero ya era rivalidad profunda. Y en la tabla general, ¿quién va arriba? Sí, está parejo. Tuve una pretemporada muy mala que me bailó totalmente. Ah, ¿sí? Pero creo que después, en el día a día, por ahí juntarnos a comer y jugar algunos partidos, ahí equiparaba un poco yo, pero está parejo. ¿Apuestas de por medio o no? No, no, no. Solamente el ganar y después contar en algún entrenamiento. Preguntarle cómo le fue. Claro, después vienen a la cámara. Sí, porque aparte, bueno, en Unión teníamos el profesor que también jugaba el juego y hablábamos mucho de básquet, sobre todo porque, bueno, en la NBA se juega muchos partidos entre semana o cada dos o tres días y como que cada uno tenía su equipo. Y en el entrenamiento nos juntábamos con Bruno, con Franco y con el profe y estábamos hablando del básquet a tal punto que por ahí venía el entrenador y nos decía todo el día hablando de básquet. Y, bueno, no tomábamos con gracia, pero la verdad que son anécdotas lindas también. Bueno, y con Franco que es amigo mío y tenemos un montón de momentos vividos y la verdad que es una muy buena persona que siempre me ayudó, siempre compartimos cosas y, bueno, al día de hoy nos seguimos hablando y siguiendo. ¿Y con esto? Porque con el jueguito todo muy bien, pero para encestar. No, nunca estuve en un ámbito que vos decís, bueno, me pongo a practicar o algo de eso. Entonces, nunca lo aprendí cuando por ahí en entrenamientos se arma algún partidito de básquet porque llueve y vas a algún estadio cubierto que hay aros y el profe para divertirnos nos arma partidos de básquet, un desastre. Bueno, y ustedes tuvieron presentación de su entrenador virtualmente también. ¿Cómo fue esa charla con Pelerino? Sí, también, son todas circunstancias distintas que no estamos acostumbrados y, bueno, se presentó y nos dio la bienvenida a través también de la aplicación de Zoom y, bueno, también creo que está bueno para poder conectarse, para poder ver a los compañeros, al profesor, a los médicos, por ahí hay circunstancias que hay que silenciar a todos porque si no se vuelve medio un despiole. Sí, es el que más le da la parla, el que más habla. Y el profe ya no silencia rápido, pero por ahí alguna que otra cargada, Pablo Valdame, es de los principales. Es el más favorito. Sí, sí, la verdad que es bastante de tirar chistes y, bueno, hace de reír mucho al grupo. Entonces, cuando puede, se acerca a la pantalla, saca el silencio y tira algún chiste y se vuelve a la equidad. ¿Quién fue el primero que te recibió cuando llegaste? Porque vos llegás, pero estabas Jense en Vélez. No, la verdad que, bueno, justo con Ricardo Centurión nos tocó llegar un día que los chicos justo le daban para irse a la casa y nos quedamos concentrados y compartimos los primeros momentos los dos juntos con el cuerpo técnico, entrenamos y después ya todos los chicos nos incorporaron al grupo, se pusieron a disposición para lo que necesitemos. Y en ese sentido, todo el club, la verdad que agradecidos a todos ellos porque desde un primer momento lo hacen sentir cómodo, se ponen a disposición para que uno se pueda adaptar más rápido y se acople al grupo rápidamente. ¿Te molesta la comparación? ¿Te molesta que los comparen? Si bien no juegan en el mismo puesto, pero en lo deportivo viste que cuando hay dos hermanos en el fútbol uno tiende a compararlos. A ver hasta dónde llega más lejos uno. No, no me molesta, no sé si nos compara mucho, no siento que nos comparen a los dos, sino que también cada uno, más allá de que transitamos el camino juntos, cada uno va formando su camino de acuerdo a su manera de pensar, a sus características. Y bueno, creo que en ese sentido siempre transitamos el mismo, pero sabíamos también que en algún momento se podía dar que nos separemos y bueno, ahora cada uno transita su camino en diferentes clubes y obviamente nos apoyamos y seguimos en contacto, seguimos aprendiendo los dos juntos. Yo aprendo cosas de él, él también por ahí me corrige errores o cosas que él ve, que me las plantea y por ahí debatimos siempre para seguir creciendo. ¿Y te sentías cómodo jugando con él? Imagino que por ser tu hermano tenés la libertad de insultarlo de arriba abajo, si querés, adentro de la cancha, que después no pasó nada. Sí, me sentía cómodo. La verdad que aparte en unión jugábamos por la misma banda, entonces por ahí nos relacionábamos mucho adentro de la cancha y siempre por ahí era él el que largaba algún que otro gritito de más, pero porque es el mayor y hay que respetarlo. Recién lo vi que se unió al vivo Jonathan Bottinelli y vos compartiste plantel con él en unión. Esto parece un programa de sorpresas, pero bueno, tengo otro video para que le toque poner el volumen. A ver si arranca. Ta-tan, ta-tan. Nosotros cuando estábamos en Santa Fe todos juntos, los días miércoles, jueves, hacíamos la famosa Peña Santa Fecina, el asado común de los porteños y la condición era llegar siempre una hora, hora y media antes del asado para compartir también la previa de ese asado. Y había un integrante del grupo nuestro de la juntada que siempre llegaba tarde, siempre llegaba sobre la hora, siempre tenía algo que hacer el día de la juntada y por la noche. Así que tenía una prenda. Cuando terminábamos de comer, era el encargado de algo. Bueno, ahora que la remate el señor, a ver si la puede terminar de contar esta anécdota. No, bueno, acá en Santa Fe las distancias son mucho más cortas que en Buenos Aires y como más lejos son 15 minutos. Entonces se usa mucho entre semana para cortar la semana, hacer alguna juntada. Entonces con los chicos de Unión, éramos 10, generalmente, 10, 11. Entonces nos juntábamos a comer a la noche y por lo general eran los miércoles. Y bueno, yo siempre era el que llegaba tarde, pero porque yo tenía una actividad a esa hora. ¿Cuál? Yo iba a yoga. ¿Ahora no podías ir otro día? Y no, porque era, generalmente era lunes y miércoles y por ahí los lunes si jugábamos cerca se complicaba. Entonces siempre trataba de ir los miércoles y aparte soy bastante estricto en algunas cosas y no me gusta modificarlas. Entonces yo avisaba, bueno, yo el miércoles tengo yoga y a yoga no falto. Si llego, llego más tarde y bueno, por ahí generalmente siempre terminaba comiendo solo porque encima terminaba a las 9. ¿Llegaba a las 9? Y no, pero me encargaba de lavar los platos y esas cosas. Que ahí estaba, la prenda estaba ahí. La prenda estaba ahí, como llegaba tarde y no ayudaba, no estaba ahí para acompañar al asador y hacerle el aguante. Siempre terminaba lavando los platos, pero no chistaba, no me quejaba. Está muy bien, está muy bien. Cumplías entonces, tenías que lavar los platos. Se armó un lindo grupo, ¿no? Ahí en Unión. Sí, bueno, con muchos seguimos en contacto. Tenemos un grupo que hablamos seguido y bueno, Jonathan, la verdad que a nosotros en Unión, sobre todo él como un referente, nos hizo crecer mucho. Pero nosotros estábamos, había muchos chicos que estaban dando sus primeros pasos o tenían pocos partidos en primera y observar a un jugador que ha jugado en muchos lugares importantes. La manera de entrenar, la manera de cuidarse. Creo que nos sentimos que era el camino y por ahí hoy, ya con algunos años más, uno obviamente está agradecido con esas personas que lo ayudan a ir por el camino correcto, como fue Boti y como son muchos chicos y muchas personas en Unión que sobre todo uno compartió muchos años y los fueron ayudando a encaminar.